qué es un egregor los egregores son creaciones energéticas creadas por los seres humanos que coexisten en el plano astral o lo que es lo mismo en el plano emocional estas creaciones energéticas se han formado en base a un pensamiento pero sobre todo una emoción repetitiva con cierto grado de obsesión los egregores son formas cíclicas que tienen que ver con estados de conciencia forman un campo de influencia con un fluido sutil invisible que ocupa espacio y que transmite energías creadas por un modo de pensar de sentir y de actuar de los seres humanos hay egregores que se crean por ejemplo cuando miles de personas piensan y proyectan un cierto tipo de energía sobre un concepto persona idea evento objeto apareciendo un campo energético asociado a ese evento persona u objeto una vez creado todo aquel que se une y sigue a ese evento objeto o persona puede sentir la conexión energética su peso sobre su psique sus efectos beneficios o sus historias asociadas consciente o inconscientemente si las personas por ley de atracción se reúnen y admiten vibraciones fuertes e idénticas por pensamientos de la misma naturaleza formarán egregores de energía positiva o negativa según sea el género de los pensamientos emitidos una vez creado el egregor reacciona sobre nosotros sobre todo impulso vital pensamientos sentimientos o emociones individuales o de grupos y comunidades lo cual produce una reacción en el espacio generada por la forma cíclica que se estableció alrededor de esa persona hogares o templos esto explica por qué se pueden percibir las condiciones y caracteres de tales egregores de esta forma un ser pesimista producirá un tipo de energía que por ley de afinidad se fijará a su alrededor y se con personas y sitios que tengan su misma vibración existen dos tipos de pensamientos negativos y positivos los pensamientos negativos son opacos de baja sombra y tonalidades afectará adversamente al pensador y a todos aquellos a quienes van dirigidos rodean al individuo que los emitió y una atmósfera siniestra pesada que entorpece su evolución sensorial en todo orden lo vuelven una persona desagradable antipática indeseable da a su fisionomía una expresión amargada lo hace neurasténico crónico así crea lo que llamamos egregor negativo sembrándole cada vez nuevos pensamientos depresivos que lo van envenenando por el contrario los pensamientos positivos siembran en nuestro subconsciente un semillero maravilloso con vibraciones luminosas que salen de nuestro cuerpo mental estimulándonos en sentido positivo nos proporciona salud belleza energía etcétera al descargar esta energía se convierte en materia muy importante es saber que con la mente gobernamos las células de nuestro cuerpo lo que produce en nuestro cuerpo mental es un espejo tal como piensas así eres tanto el valor como el miedo son actitudes mentales la mente crea tiene el poder creador vivimos en un universo mental creado por el omnisciente todo lo que el hombre va descubriendo y trayendo a realización ya existe en potencia en la mente divina la función de la mente es pensar recibe la idea esa mente estimula el campo emocional nace el deseo de traerla a la manifestación así el campo o cuerpo emocional estimula a su vez al campo evolutivo a voluntad y lleva al cuerpo físico a la acción para atraer a realización la idea y plasmarla en algo tangible la mente gobierna las células de nuestro cuerpo y nada hay más obediente que la materia los egregores creados inconscientemente pueden tener forma abstracta mientras que los pensamientos son creaciones conscientes presentan la forma de sus creadores o la que decida los que los mantienen no debemos de subestimar la fuerza individual de la creación de entidades para nuestro propio beneficio o nuestro propio hundimiento por eso existe el libre albertrío pero hemos de ser cuidadosos de prestar atención en los pensamientos ya que a lo largo del tiempo tiene lógica para nuestra mente racional que se conviertan en realidad ejemplos de diferentes tipos de egregor los podemos ver en manifestaciones callejeras encuentros deportivos eventos musicales masivos actos políticos actividades empresariales situaciones de pareja congregaciones religiosas manifestaciones culturales la gente tóxica la televisión teatro cine etcétera los ejemplos son innumerables y los podemos ver todos los días tanto a nivel individual como colectivo tanto en nuestra sociedad como en cualquier otra ejemplo clásico de un egregor negativo y cómo afecta alguien nos hizo como se dice vulgarmente una canallada cuando se recibe lógicamente nos indignamos y en nuestra mente comenzamos a emitir pensamientos de ira despecho venganza y hasta los expresamos con palabras en este momento sale de nuestro cuerpo mental una carga electrónica en la ciencia existe el electroencefalograma aparato que registra en una cinta que al pensar emitimos ondas eléctricas esa carga electrónica fue de carácter negativo y salió hacia el espacio donde se encontró con otras cargas afines es decir con ondas eléctricas similares pensamiento de odio tristeza decepción etcétera emitidos por otras personas y por simpatía se unió a ellas este fuerzas electrónicas negativas lanzadas al espacio inconscientemente toman cuerpo y fabrican un ente de condición negativa cargado de mala intención de tristeza dolor odio de todo orden negativo por correspondencia este ente pertenece a quienes lo fabricaron y periódicamente regresa a ellos y les recuerda frecuentemente que los hirió a complejo etcétera entonces se convierte en un recado y se vuelve a sentir exactamente lo mismo que en un principio y hasta más poderoso porque el egregor se fortalece crece a tu costa y cada vez te domina más haciéndote tan fuerte que te lleva al individuo hasta la locura o al suicidio y este mismo miedo está recibiendo también miles de personas débiles quienes están bajo esta influencia de condiciones iguales así se forma una conciencia colectiva de tristeza miedo depresión y derrota de esta manera contribuimos con nuestra cuota mental bien o mal por otro lado esta influencia de conciencia colectiva negativa afecta de igual manera a nuestros madre tierra pues esta energía se concentra en su atmósfera y de alguna manera se manifiestan en guerras terremotos desastres naturales etcétera cuando pasa no comprendemos que nosotros hemos contribuido a crear este tipo de fenómenos y luego preguntamos por qué o echamos culpa a diestra y siniestra otro efecto del egregor negativo es que vamos creando rencores y los vamos arrastrando en nuestro cuerpo etérico por centenares de vidas que a veces se manifiestan en enfermedades físicas y mentales si el proceso del egregor se mantiene en el tiempo puede acabar cobrando vida propia convirtiéndose en una entidad tan poderosa que continuaría existiendo incluso siglos después adhiriéndose a otros grupos de personas preparadas para alimentar su sed energética puedes controlarlos los egregores están bajo el poder de los pensamientos y condicionados a nuestras condiciones energéticas cualquier programación de autoestima positiva será utilizado por estas entidades una afirmación positiva no necesariamente tiene que ser una lista escrita a mano o con frases que indican lo que debes pensar a lo largo del día tus pensamientos emociones y sentimientos tienen que ser espontáneos y también tus afirmaciones por lo que los egregores deben ser únicamente utilizados para nuestro beneficio y en ningún caso para causar daño a terceras personas tenemos que tener claro que podemos crearlos y debemos alimentarlos con energía positiva